¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Capricornio. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante para aquellos que ya me ven semanalmente, así no para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir o antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, aclararles primero que nada que la semana anterior no hice horóscopos porque tenía inginas. Como escuchan mi voz, todavía estoy un poquito agripada, tengo un poquito de tos. Me siento mucho mejor que la semana pasada. La semana pasada no podía ni hablar. Entonces bueno, ya por lo menos ahorita podemos estar hablando y aunque me escucho agripada, pues no me siento tan bien. Puede haber en lo que es la cuestión de salud problemas en lo que es la garganta, dolor de articulaciones, cuello, rodillas. Para las mujeres puede haber problemas de ovarios. Para los hombres también nos puede hablar de eyaculación precoz, así es que igual podrían pues checar esa situación si ustedes creen que la tienen, ¿no? Lo que es la cuestión de dinero, parece que tuviste algún problema o tendrás algún problema legal que puede hacer que andes haciendo gastos o que, no sé, tengas algún tipo de robo o fraude, no lo sé. Hay algo legal aquí involucrado que va a hacer que gastes dinero que no tienes aparte y que tú consideras que eso va a desequilibrar o desequilibro mucho tu economía. En lo que esta cuestión de pareja, ok, para algunos de ustedes se están dedicando, concentrando en otras cosas, por lo que no hay pareja. Para otros de ustedes, indistintos, si tienen o no una pareja, están extrañando a una persona de su pasado. Para otros de ustedes no saben qué hacer, como que no les gusta la relación en la que está actualmente, pero tampoco como que se deciden a dejar esa relación. Otros de ustedes van a estar reencontrándose con alguien de su pasado. Y sí, pues en este caso es un ex. Y para otros de ustedes nos habla que han estado peleando mucho con la pareja que tienen actualmente. Vamos entonces a la pequeña tirada interactiva. Recuerda que tengo mis arcanos mayores, por lo que la respuesta debe ser de sí o no. Haz una pregunta que la respuesta sea de sí o no. Recuerda que te voy a dar dos opciones. Una de esas dos opciones será la respuesta a tu pregunta. Así es que tienes que escoger una, ok. Concéntrate en esa pregunta. Esta es la opción número 1 y esta es la opción número 2. Para aquellos que seleccionaron la opción número 1, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número 2, la respuesta es un tal vez. Por lo que sacamos otra y la respuesta es un no. Vamos a sacar cuál es el número de la suerte de la semana. Recuerda que si quieres saber cuál es el significado espiritual de este número, tendrás entonces que ir a Google y poder ponerle significado espiritual de tal número. De ahí empezar a leer y el que más te resuene será entonces ese es el significado para ti. En este caso es el número 3. Vamos a sacar unas letritas, unas iniciales. Vamos a ver. Y bueno, las iniciales que tenemos es una B, una R y una A. Y vamos entonces a la cartita de Los Ángeles. Recuerda que esta la seguimos manejando totalmente de modo intuitivo. Esto quiere decir que en cuanto la ves, tú estás pensando en algo y ese es exactamente el mensaje que tenías que pedir. Y este nos habla de estudio. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias.